... Los animales de compañía fueron los protagonistas del pasado fin de semana en Fuente Pelayo... ...donde por segundo año consecutivo el ayuntamiento de la localidad... ...celebraba la Feria de Mascotas con motivo de las fiestas en honor a San Miguel... ...patrón del municipio. Con la celebración de la Feria de Mascotas se consiguen varios objetivos... ...como dotar a las fiestas de San Miguel de diferentes actos... ...atraer visitantes de localidades cercanas para que contribuya a mejorar la economía local... ...y de paso impulsar económicamente un sector como es el de los animales de compañía. Lo que pretendemos es esa proyección para revitalizar sectores como el de las mascotas... ...todo lo que lleva aparejado y sobre todo de la mano de una empresa local como Dival... ...dedicada a los piensos de animales de compañía pues es la que surgió esta idea... ...y bueno, siendo eso uno de los objetivos de potenciar esas actividades económicas... ...bueno, pues otro segundo objetivo que yo creo que también se está consiguiendo es... ...bueno, en que revierta en la economía local y comarcal en la restauración y en la hostelería... ...que si os habéis dado una vuelta por el pueblo, bueno, pues también se está consiguiendo este segundo objetivo. Entre las actividades programadas destaca una exposición de aves procedentes de tres coleccionistas de la provincia... ...entre las que se pudieron ver aves populares como los ocas, los gallos o los pavos... ...y otros ejemplares más difíciles de ver como algunas especies poco conocidas de faisanes. La exposición de aves que ha venido de tres expositores que hay que decir... ...que son tres expositores de la provincia de Segovia, que no hemos ido a ningún lado... ...y que tienen, la verdad que cada uno de ellos tienen verdaderos zoos en su casa... ...que se dedican a cuidarlas y que se dedican también a, bueno, a venderle los productos que van sacando... ...pero yo creo que llama toda la atención ese tipo de aves. Una de las actividades que contó con una mayor participación de público y que resultó ser de las más exitosas... ...fue la demostración de la Guardia Civil, que acudieron con sus animales para demostrar sus habilidades a la hora de buscar droga. La primera parte de la exhibición consistía en una inspección de los perros de las diferentes maletas y cajas... ...que les habían instalado sus cuidadores para que una vez que se introdujera la droga... ...volvieran a pasar y en ese momento identificaran cuál de todas era la que contenía la droga. El encargado de ocultar el supuesto alijo de droga fue un pequeño vecino de la localidad... ...que lo realizó a la perfección introduciendo el paquete de tabaco dentro de una de las cajas. Una vez que se había escondido el material, el siguiente paso era reconocer con el perro las diferentes maletas... ...hasta dar con la que contenía el paquete de tabaco en el que se había introducido un pequeño porro. La cantidad de droga a encontrar era tan pequeña que estos animales... ...casi se la pasan por encima por lo que tuvieron que dar dos vueltas al recorrido. Eso sí, a la tercera va la vencida. Y bueno, esta es una de las novedades, la exhibición de la Guardia Civil... ...bueno, y todos los stands que hay dentro, que bueno, el año pasado prácticamente solo había dos o tres stands... ...y este año tenemos 14 stands y con actividades ya no solo de la Guardia Civil, de pintura, de corte de pelo... ...bueno, de otros participantes que han venido a hacer exhibiciones. Mañana continuaremos con esa exhibición de caninas y esa exhibición de gatos a lo largo de uno por la mañana y otro por la tarde... ...y exhibiciones de distramiento de gente que viene a vender sus animales. Pero bueno, yo creo que también otra cosa importante que ha llamado mucho la atención es... ...bueno, esos animales exóticos que tenemos ahí, esas aves, esas iguanas... ...y otra serie de animales que yo creo que han llamado mucho la atención. Seguimos aquí en la segunda feria de mascotas de Fuente Pelayo y no pueden faltar los stands de alimentación. Estamos en DIVAC, que es una de las principales empresas de alimento para mascotas. Estamos con Fernando García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De DIVAC, que es una empresa poco conocida en Segovia, pero que a nivel internacional es muy grande. Sí, bueno, yo creo que sí, que va siendo conocida cada vez más. Somos una empresa que hemos tenido un gran crecimiento de internacionalización. Sí que estamos en Europa, estamos en América, estamos en Asia... ...y estamos pues defendiendo siempre una alimentación muy natural en todos los países donde vamos, ¿no? Entonces sabéis que están todas las empresas muy multinacionales dominando este sector... ...pero hay una empresa española que está diciendo cosas muy grandes en todos los países donde estamos funcionando. Y además DIVAC tiene otras secciones, no solamente alimentación para mascotas, sino también acuicultura y otras muchas secciones, ¿no? Sí, las dos patas más importantes de la empresa es alimento para mascotas y alimento para acuicultura. Acuicultura marina como continental, doradas, lubinas, truchas, salmones, todo tipo de alimentos acuícolas. Y aparte de trabajar en todo el territorio nacional e internacional, una de sus mayores apuestas es Fuente Perallo, que es donde reside la sede... ...y por supuesto no podía faltar en una feria de alimentación para mascotas. Claro que sí, nosotros se nos pidió un apoyo importante el año pasado, fuimos casi los únicos expositores... ...y bueno, nosotros muy gustosamente pues estamos en el sitio donde hemos nacido, ¿no? Y cómo que no, claro que sí que vamos a estar aquí todo el tiempo que haga falta. Oye, ¿qué supone para DIVAC el participar en una feria como esta? Bueno, para nosotros supone primero el orgullo de nacer en Fuente Perallo y es muy bonito estar aquí... ...porque estamos en Amsterdam, en Alemania, en México y aquí estar en tu tierra y tal... ...pues es muy bonito con la gente de aquí, ¿no? Y decir, oye, pues somos una empresa segoviana y somos una empresa radicada aquí... ...que estamos internacionalizando y eso es muy bonito para nosotros. Tienes mucho de imagen, ¿no? Das a conocer y... Por supuesto que sí, no solo ya dar a conocer la marca, los alimentos, sino un poco explicar la alimentación para mascotas... ...y el amor a la que hay que estar a las mascotas, que realmente es uno más de la familia. Y ahí lo habíamos visto en esta feria, con muchísimos animales, exposiciones, de todo, ¿no? Yo creo que ha sido una gran participación este año. Sí, efectivamente, este año ha sido sorprendente porque hay animales de todo tipo y... ...creo que cada año va a ir creciendo más esta feria, ¿no? Y nosotros, pues bueno, la apoyaremos, como he dicho anteriormente. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a vosotros. El recinto ferial de La Panera también acogió diferentes stands de empresas... ...como el Asa, Divac, el Perro Bombón y la Química Veterinaria Uno Más en la Familia... ...en los que se podían encontrar todos los productos para cualquier tipo de mascota... ...desde equipación hípica o piensos para animales, hasta una peluquería canina... ...o realizar una consulta veterinaria. La segunda feria de mascotas de Fuente Pelayo ha constituido todo un éxito de organización... ...y de público y ahora ya solamente toca esperar a que la próxima, en la tercera... ...todavía participen más animales.